Hola zampones, hoy vamos a hacer unas deliciosas galletas de avena crujientes sin azúcar Vamos a necesitar 200 gramos de harina de avena Si como yo solo tenéis la avena entera, la tendremos que moler o en una picadora o en un molinillo de café 4 cucharadas de aceite de coco o de mantequilla light 6 cucharadas de leche desnatada 1 cucharadita de levadura química tipo royal o polvo de hornear 1 pizca de sal Y el edulcorante al gusto que queramos, equivalente a unos 40-50 gramos de azúcar Como os decía, yo ahora mismo no tengo harina de avena, solamente tengo copos Así que cogemos los 200 gramos de copos de avena, los ponemos en una picadora o en un molinillo de café Y lo vamos triturando, triturando, hasta que consigamos la textura de una harina de trigo normal, de todo uso Cuando tengamos la textura deseada, la pasaremos a un bol Añadiremos la levadura química, la pizquita de sal, el edulcorante al gusto y removeremos bien Una vez que nuestros ingredientes secos estén bien mezclados, añadiremos la leche El aceite de coco o la mantequilla light E integraremos muy bien hasta conseguir una masa Podemos ir mezclando dentro del mismo bol con ayuda de una cuchara o de una espátula O hacerlo con la mano, eso es a nuestra preferencia Cuando ya consigamos una masa densa y compacta, vamos a tapar el bol con film Y lo vamos a dejar reposar durante unos 20 minutos, media hora La idea es dejar que la avena absorba bien los ingredientes líquidos Pasado ese tiempo, destapamos el bol Ponemos la bolita de masa en la mesa de trabajo Y vamos a ir amasando para conseguir compactar y mezclar bien todos estos ingredientes Cuando nuestra masa esté bien compacta, la vamos a poner sobre una hoja de papel de horno De teflón, silicona Y la vamos a ir amasando con un rodillo Y aplanándola hasta que tenga más o menos el grosor de medio centímetro Lo tendremos que ir haciendo con cuidado porque esta masa es bastante delicada y quebradiza Cuando tenga el grosor deseado, con ayuda de un cortapastas, iremos cortando las galletas con la forma que queramos Si no tenemos cortapastas, podemos usar un vaso Yo os recomiendo ir marcando la silueta de todas las galletas Y luego ya posteriormente, irlas poniendo sobre una bandeja de horno En la que habréis puesto papel de hornear Como veis, yo le voy quitando los recortes de alrededor de la silueta de las galletas Para que luego, a la hora de separarlas del papel de teflón, me sea más sencillo Nos ayudaremos con el mismo papel de horno, teflón o silicona Para levantar un poco la puntita de la galleta y poderla separar con mayor facilidad Que si estuviera sobre la mesa sin ningún tipo de hoja antiadherente Iremos haciendo lo mismo con todas las galletas Y las vamos a ir depositando encima de un papel de horno que tendremos sobre una bandeja de horno Cuando llenemos nuestra bandeja de horno con galletas Las vamos a llevar a horno precalentado a 180 grados hasta que se doren Que más o menos serán unos 15 o 20 minutos Con lo que nos ha sobrado de masa, vamos a volver a hacer una bolita bien compacta La vamos a volver a aplanar, vamos a volver a marcar las galletitas Y las vamos a volver a poner en otro papel de horno y las vamos a hornear No os olvidéis de vigilar las galletas que tenemos en el horno No se nos vayan a quemar Como veis aquí no vamos a desperdiciar ni una mijita de masa La última bolita que nos queda la vamos a hacer una galletita redonda Minúscula, pero no vamos a tirar naica Cuando tengamos nuestra primera hornada lista Las vamos a ir pasando a una rejilla para que se enfríen Tened cuidado, no os queméis y no se os vayan a romper las galletas Porque ahora como están calientes están todavía un poquito delicadas Pondremos la otra tanda de galletas sobre el mismo papel de horno O si lo queréis cambiar porque se os haya estropeado lo podéis cambiar sin problema Y volvemos a hornear durante 15-20 minutos a 180 grados Una vez horneadas las pasamos también a la rejilla ¡Gracias! 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 Una vez que hayan enfriado ya estarán listas para comer Y yo ahora las voy a guardar en un frasco de cristal Porque las quiero conservar para hacer la base de una tarta de queso Os voy a dejar aquí el enlace para que cuando esté disponible lo podáis ver Si las conserváis así por lo menos 7 días os duran crujientes Espero que os haya gustado el vídeo y la receta zampones Si la probáis no olvidéis hacerle una foto, subirla a Instagram, etiquetarme y así la puedo ver Y nada, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like Si aún no lo habéis hecho suscribiros que es completamente gratis Y nos vemos en el próximo vídeo zampones ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.